Por Radio La Red 10.34 de la mañana, acá estamos en Ciudad Gótica hasta las 12 del mediodía acompañándote Está con nosotros, vino con nosotros, está aquí en vivo Facundo Moyano Facundo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo ¿Más tranquilo? Sí, sí, por supuesto Después de los debates y todo Bueno, el debate es lindo, ¿no? Siempre que sea en un marco de respeto, es bueno, el debate es lo que alimenta la democracia Estamos todos con el debate El tema es cuando se trascienden algunos límites y empieza la falta de respeto ¿Te quedaste en la mente ayer? No, mirá, yo te, no tengo, te comentaba recién fuera de aire, no tengo problema en debatir nada Y sé que por ahí la posición de defender un paro, a ver, no es fácil No es fácil defender más allá de que es un derecho constitucional La huelga, sabemos que es algo, una acción que termina perjudicando a parte de la sociedad Y es algo que hay que contextualizarlo para que se entienda bien Y es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Empezar a describir la causa que lleva a esta medida de fuerza Después hay un montón de cosas que, bueno, que quedan, que no quedan tan claras Y lo importante en el debate es que se den un marco de respeto Por eso, por ahí, ayer cuando me tocó debatir esta cuestión Me sentí por ahí un poco que me llevaron al lugar bastante sucio En realidad no había ido a debatir esa cuestión Pero bueno, la verdad que, bueno, te agradezco el lugar que me das No creo que tenga que aclarar nada, simplemente eso Que yo estoy siempre predispuesto al diálogo, al debate y a la discusión Y me banco cualquier crítica Y de hecho, sé que el sindicalismo tiene muchas cosas cuestionables Yo he impulsado proyectos para, bueno, para que se dé el debate Hacia adentro del sindicalismo y de cara a la sociedad también Me parece que es lo que puedo aportar desde mi lugar De sindicalista, de joven y de diputado nacional Y después, por supuesto, soy profundamente autocrítico Sé que tenemos un montón de errores Pero lo importante es que se debatan Lo importante es que estoy dispuesto a debatir cualquier cosa Ahora, cuando por ahí se traspasan las barreras del respeto Es ahí donde por ahí me terminan llevando a un terreno Que bueno, que no es el que creo que se tenga que dar para una discusión Facundo, obviamente vos adherís al paro Está clarísimo eso ¿Hay algún arrepentimiento en los Moyano en general? En algunos sindicalistas de haber apoyado tan fuertemente a este gobierno en su momento? No, mirá, mi viejo siempre hace una aclaración Dice Miguel, cuando lleva adelante alguna acción No tiene alguna postura en cuanto a determinado tema O en cuanto a determinado momento histórico lo hace con convicción Me parece que cuando se hace con convicción Después por ahí la historia te demuestra que estuviste equivocado Pero no traicionaste tus convicciones Se apoyó un modelo de integración de la clase trabajadora, de los laburantes Hubieron, yo mirá, recién hace un rato fui a buscar unos cuadros que tenía Y bueno, no los traje pero marcaban una línea En donde decía que el poder adquisitivo del salario del 2003 a la fecha se había recuperado Y después a partir del 2011 empezó a bajar La ruptura que se produce en el kirchnerismo tiene una explicación concreta y objetiva Más allá de la cuestión subjetiva, del maltrato, de la expulsión O sea, en un momento el movimiento obrero y la CGT de mi padre Era parte importante, central de este modelo económico, de este modelo político Y en un momento empieza a existir falta de respuesta Y empieza a existir la cuestión subjetiva que es la de expulsar La de tratar mal, la de pretender disciplinar a un actor que tiene que tener un grado de autonomía Roger explicaba y decía Los dirigentes sindicales la principal obligación que tienen es con los trabajadores Entonces no se puede pretender que la CGT funcione como un ministerio Y sus dirigentes sean ministros Porque a un ministro vos le podés bajar línea y decirle Bueno, mira, hace esto No hay margen para que te critique Porque es parte de tu gabinete Pero un sindicalista, un dirigente gremial de una central obrera Es un tipo que te tiene que llevar a vos planteos A vos gobierno te tiene que llevar planteos Relativos a las necesidades de los trabajadores Esa es la función En cuanto el dirigente sindical se aboca a esa función Es legítimo y representativo Si el dirigente sindical está en contradicción con los intereses que representa Y pasa a ser un ministro en vez de un dirigente sindical Bueno, lo juzgarán los trabajadores Pero me parece a mí que es ahí donde pierde la legitimidad Recién estabas hablando del tema de estar o no ser un ministerio del gobierno, por ejemplo Lo estoy hablando con tu hermano Nos contó casi en detalle aquella madrugada Después del voto no positivo de Cobos Y nos dijo textualmente Nos llamaron porque el gobierno se caía Así, ¿eh? Tu hermano nos contó así Sentía que se caía ese día Y sin embargo Ahí salieron tu viejo y otros sindicalistas a bancar A lo que era todavía el modelo Que encajaba con el pensamiento de los obreros Hasta ese momento Sí, sí, claramente Y poco tiempo después también Yo recuerdo Mirá, yo estaba con mi viejo Cuando Néstor lo llamó Y te puedo asegurar Se sentía la voz de Néstor Le decía Bancame en esta, Hugo Bancame en esta Nosotros teníamos esa sensación De que, bueno Todos lo veíamos Como en los medios En la calle, ¿no? Pasaban los camiones Y decían Yo banco al campo Y estaban cortes de ruta por todos lados Se empezaba a ver el desabastecimiento Empezaba a faltar la leche Veíamos cómo se tiraban Lo que se transportaba La leche Los granos La verdad Era una situación muy compleja Y bueno Mi padre Mi viejo En ese momento Optó por defender La democracia Habían cortes de ruta Por todos lados Habían 200 cortes de ruta En el país Pero la sensación Era esa que le contó Tu hermano Que en ese momento El gobierno Sentía que se caía Pero era Yo no sé vos, Jorge Pero era la sensación Que teníamos todos Sí No, no, está bien Pero es mucho más fuerte Que vos me contes Que la sensación Estaba adentro también Porque afuera sí se sentía No, bueno Adentro estaba Estaba la sensación Estaba, por eso Estaba la sensación Estaba la sensación No, claramente Lo llamó en algún momento Ya que te tengo acá Y te pregunto Porque en aquel momento Se especuló con que En un momento Llamaron a dos o tres minutos Y dijimos Bueno, ahora mismo ya La salida Renunciamos Y vayamos En algún momento A tu viejo Se lo plantearon eso Mirá, no sé Lo que sí Bueno Es el comentario Que existía en su momento Que le habían planteado En el 2009 Según lo que me llegó a mí Después de la derrota De la legislativa Después de la derrota Exactamente Ahí fue cuando Dicen Yo no estaba No estaba tan cerca O sea, no estaba tan Dentro de la política Como ahora Pero lo que dicen Es que sí Que se habían juntado Un par de Y que El movimiento obrero Que la CGT Convenció al gobierno Para que se quedara Por eso Digo, es tan Es bueno siempre Hacer un poco de memoria Porque realmente Bueno, ahí se va a entender Por qué yo Estuve como candidato A diputado Por el Frente para Victoria Y por qué después A partir de la ruptura De mi padre Dejo el bloque Y por qué Bueno, estamos llevando Adelante la discusión Que estamos llevando Adelante ahora Ahora Y cómo te sentís Cuando te señalan Te dicen traidor Te dicen que Rompiste con Con el oficialismo Que Que la banca En realidad Dicen ellos Que es del partido No tuya Sí Mirá A mí me hace recordar Esa crítica A la misma A la misma crítica Del menemismo A Cristina Porque Cristina Era una Senadora O diputada Del menemismo Bueno, si Cristina Por ahí me hubiera dado El ejemplo De renunciar Yo lo haría ahora O el mismo Vicegobernador De la provincia Un gobernador Que entró Para estar en contra De De quien obtuvo Los votos Y del que le dio El lugar ahí Y no estoy defendiendo A Scioli Me parece que defiendo Una postura Digo Me parece de mucha más Honestidad intelectual Salirte de un bloque Antes de estar en el bloque Y contradecirlo Yo siempre recuerdo Un hecho En el año 98 Cuando se votaba La reforma laboral La reforma De flexibilización laboral Con el gobierno De Menem Un grupo de sindicalistas Los gordos La cocinaron Y la mandaron Al congreso Cristina No dio quorum Yo no sé si por Tres o cuatro Miércoles seguidos Y la llamaban Estos sindicalistas O sea Los mismos que están Con ella ahora Los mismos que están Diciendo que bueno Que critican el paro Y demás Que la verdad Eso no se entiende Pero bueno Los mismos que La están Que están Al lado de ella ahora La llamaban Para decirle Que tenía que dar quorum Y Cristina Y Cristina formando parte De un bloque De un partido No lo hacía Yo no critico La actitud de Cristina Al contrario La reivindico Porque me parece Que están Jorge Esto lo pienso así Lo voy a seguir pensando así Y espero nunca Corromperme Siempre los principios Van a estar por delante De la disciplina partidaria Por ser de un partido Vos no podés votar En contra de lo que vos crees O sea En ese sentido Pero Diana Digo algo Diana Conti Lo trae aquí en el micrófono Dijo Cuando yo le dije Si se va a tratar El código Cómo iban a votar Y ella dijo Más allá de lo que pensemos Hay que votar Lo que baja Desde el poder ejecutivo No creo en eso Yo no creo en eso Bueno Cristina reivindicó eso En su momento Yo recuerdo Asamblea legislativa No, miento No fue asamblea legislativa Fue la asunción De Cristina En su segundo mandato 10 de diciembre Del año 2011 Justamente Describió Esa situación Que yo te acabo De mencionar Del año 1998 Con la reforma De flexibilización laboral Y dijo Yo no bajé a Dark World Y me quedé en el partido Y puso por delante Los principios De la disciplina partidaria Y me parece Que eso es una cosa Reivindicable Ahora Yo no voy a estar En un partido Para votar Siempre en contra Yo no voy a estar En el frente para la victoria Para votar La ley antiterrorista La reforma de la justicia Una ley De contenido liberal Como la ley de ART Me parece Que sería ir en contra De Lo que yo pienso Y en contra De lo que Tenía entendido Que iba a llevar adelante Este proyecto Bueno Hoy ya no existe Pero el proyecto Del 2010 Nosotros por ejemplo Un ejemplo concreto Hablamos de la tercerización La tercerización Que se utilizaba Muchas veces Como una forma De explotación laboral El caso de Mariano Ferreira Una protesta Justamente por La tercerización De empresas Bueno Del sindicalista Pedraza Lo matan Muchos Si se habló De Mariano Ferreira Y bueno Celebramos Que Pedraza Este preso Y que se haya condenado A los responsables Intelectuales Y materiales Del asesinato Pero la verdad Que por la causa Que lo llevó A la muerte Y a la protesta A protestar a Mariano Ferreira No se hizo nada No cambió Porque la ley Modificada por la dictadura militar Que es el artículo 30 La ley 2744 La ley de contrato de trabajo No se modificó Y hemos metido proyectos Uno perdió Estado parlamentario Ahora Entonces me parece Que nosotros Apuntamos A ir a eso Y terminamos Defendiendo una ley Totalmente liberal Como la ley de RT Que no sirvió para nada Ayer le decía De mendigure La verdad vos Decías que esto era Para bajar la litigiosidad Y según el superintendente De riesgo de trabajo Subió un 20% La ley no sirvió para nada Y reafirmaron La inconstitucionalidad De la ley anterior La ley menemista Tu opinión Sobre Que creo que ya Bajó Bajó el nivel De discusión Del código penal De esta reforma Este anteproyecto Borrador No se como llamarlo ¿Cuál es tu posición? Mira Jorge Yo creo que A ver Así como hay una lógica En otros temas Del péndulo ¿No? Cuando Cuando se Aborda la inseguridad Hay que abordarlo Desde un aspecto O de una mirada integral No puede ser Que siempre Digo Porque tanto A ver No pueden haber Posiciones extremas ¿No? Porque está El garantismo La mano dura Digo Si vos me preguntás A mi Que posición tenga Con respecto a la inseguridad Soy preventista Me parece Y no soy preventista No digo Hay que prevenir Y no hay que reprimir Porque para mi Hay que ir por los dos lados Hay que prevenir Digo Porque hay Dos tipos de delito El delito Amateur El que genera La violencia ¿No? Del tipo Que no tiene Una organización Criminal atrás Y el otro delito Que si merece Un abordaje Por ahí Más profundo Porque se requiere Una especialización Aún mayor Inteligencia criminal Fiscalías especiales Como es el narcotráfico La trata Pero para mi Lo otro Hay que atacar La causa Y la causa Del delito Amateur El que es Acompañado De violencia Es la exclusión Social Porque el que Afana El que afana Y mata O el que afana El que delinque Y pega Y hace Lo que genera Este nivel De victimización Que hay En la Argentina Es el tipo Que está excluido Socialmente ¿Y cómo se sale De la exclusión? Con trabajo Es la única alternativa Nosotros estamos Trabajando En San Isidro Con el obispo De San Isidro Con el monseñor Más allá De los programas Que se hagan De contención De tratamientos Especiales Y demás Mira Jorge Es claro El trabajador No roba El trabajador No delinque Eso para mi Es la salida Es una discusión Es una discusión Profunda Y con esto Aclaro No quiero decir Que no tienen Que haber Más patrulleros No tienen Que haber Policías Mejor capacitados Con armas Que no tengan 50 Lo escuchaste a Scioli El otro día Obviamente Si, si, si Que habla de esto Bueno Ya hay que resolver Al tipo Que tomó La decisión Hoy De tomar el arma Y no dejarla Pero vos ¿Cómo lo viste? Tendría que haber sido Antes Es el momento justo Es una aspirina Nada más Mirá Si lo tendría Que haber hecho Antes Es un tema Que me parece Que no tiene sentido Abordarlo La verdad Que hay que celebrar Que lo hayan hecho Y que hayan puesto En el centro De la agenda pública Una cuestión Que es tan sensible Para la sociedad Porque no es una sensación La inseguridad ¿Por qué le cuesta Tanto a los políticos Hablar de inseguridad? Se lo preguntaba a Scioli El otro día Porque él lo dice Con todas las letras Vos lo decís Escucho Más A Macri ¿Por qué le cuesta Sobre todo El oficialismo? ¿Pianta voto Hablar de ese tema? No Me parece que Mirá Yo creo que la posición Del oficialismo Con respecto a este tema Es la misma posición Que tienen con todos Los demás temas Así como nega La inflación También nega La inseguridad Es la negación Hoy Hoy el modelo La negación Me parece que El gobierno Ha optado Por Alimentar El relato Antes Antes de dar Respuestas Concretas A la gente Y por eso Perdió la última elección Porque se olvidaron De la agenda De la gente Y esto no lo digo A ver Desde Hablar de la gente Creciendo Porque todos Los políticos Hablan de la gente Pero Lo que verdaderamente O sea La gente Percibe como Problemas El gobierno Los solayó El gobierno Los eludió Y Yo siento Que cada medida Que toma el gobierno Es para el relato Y no es para la gente Es para el relato Es para adentro Es para adentro Es hablarle a los convencidos Monologar Con los ya convencidos Y dejar Al laburante Al tipo de a pie Al comerciante Al que sufre Los problemas reales De la economía De los errores económicos Que ellos tomaron Dejarlos Sin O sea Sin respuestas Yo mirá El otro día Para hacerte concreto El otro día Estaba en Mar del Plata Charlando con Con empresarios Y comerciantes Del tema de inseguridad Porque les preocupa más La inseguridad Que la inflación O sea Son los dos temas Que están Pero la inseguridad Aún es más Y se levanta uno Porque le estaban choreando ¿Cómo se levanta? ¿En ese momento? En ese momento Que estábamos hablando De la inseguridad Se levanta un chico Se levanta un chico Perdón Me están robando No, no dijo nada Me enteré después Porque llegó a las 3 horas Porque la charla fue larga Se vino y me dijo Che disculpame Tuve que levantar Porque me estaban robando O sea Eso no es una sensación Es una realidad Por eso digo Celebramos que Se haya tomado Esta determinación Por lo menos Ponerlo en el centro De la escena política Y empezar a discutirlo Después por supuesto Van a haber matices Y también creo que El sentido de amplitud Que ha establecido La provincia Es decir bueno Escuchamos propuestas También es bueno Le abrió las puertas A otros gobernadores A Macri también Eso es buenísimo Lo que vemos Jorge Nosotros con la policía Te lo hablo A ver Desde los ejemplos concretos Los policías Al peaje Van a dormir Después de hacer 12 horas de servicio Están en las cabinas Durmiendo O sea ¿Y qué vamos a culpar Vamos a culpar A la policía De la corrupción Porque Con ese Digo yo En su momento Escuchaba El discurso Del oficialismo Con respecto A las huelgas de la policía No Que la policía Es corrupta Que esto ¿Cuál es la conclusión De eso? Que la fuerza de seguridad No sirve Es culpa De la policía Porque hay corrupción En la policía Como hay corrupción En muchos estamentos De la sociedad Pero ¿Cuál es la conclusión De eso? Que no haya más policía A mí me parece Que si hubo un paro En la huelga policial Que en su momento La rechacé Y lo sigo haciendo Es porque realmente Hay necesidades O sea Y realmente Si hay corrupción Yo te puedo asegurar Jorge Que no es de los policías Jóvenes De la fuerza de seguridad De los más jóvenes Porque si no No hacen un paro Si no La sacan por izquierda Claro Los policías Que están en la fuerza Hace poco tiempo No son los que se compran Un BMW Si no No hacen un paro Y nosotros vemos La realidad El otro día Estuve hablando Con dos policías Del peaje Y me dice Este fierro Tiene 60 años Estos chalecos Están vencidos Todos los móviles Pero absolutamente Todos los móviles Están pasados de kilómetro Entonces Uno se pone a pensar ¿Por qué no se hizo antes? Pero me parece Que no tiene sentido Discutir lo que no se hizo Lo importante Es que hoy Se haya puesto En el centro De la agenda política Y que se haya abierto Y con un sentido amplio De escuchar A todos los que pueden Hablar del tema Y los que tienen experiencia Facundo Vos que conoces El guinealismo De adentro ¿Cómo cayó Que Scioli Haya hecho Lo que hizo el sábado Haya hablado claramente De la inseguridad Haya hecho un plan Haya hablado de Policías Que ya están retirados Que vuelvan ¿Cómo habrá caído? Y me parece Que no muy bien Por O sea La postura del vicegobernador A uno le indica Que no cayó bien Pero bueno Lo importante Es que es un problema De la gente O sea Muchas veces Los políticos Estando en el microclima Nos preocupamos Por cómo quedamos Posicionados Por cada medida Y la verdad Todas las medidas Significan un costo Todo tiene un resultado Positivo Negativo Me parece que En ese sentido La política Es la que tiene Que aprender A jugarse Por lo que está convencido Pero sentís que Pueden poner un castigo A Seseoli Más allá de los que Ya venía recibiendo Realmente no sé O sea Si O sea Por la lógica Del kirchnerismo Seguramente Pero Eso te pregunto Eso te pregunto De la lógica del kirchnerismo No de la lógica De cualquier área Es un gobernador Con autonomía Y está bien que haga eso El gobernador Ha sabido también Ha sabido esquivar Muchos de los golpes También le significa Un costo Porque Muchos esperamos Una postura más firme Con respecto a muchas cuestiones Pero bueno La verdad que Es su forma De construir la política Y bueno No lo vamos a criticar Yo No la comparto A mi me parece que Hay que tener Posiciones firmes Defendiendo los intereses De la gente A mi me parece Que la provincia Tiene un problema Muy profundo Tiene un déficit Estructural Muy grande Y me parece que Para defender los intereses De la provincia Había que tener Otras posiciones ¿No? Porque el problema Docente Tiene que ver con ese Con ese déficit Que tiene la provincia El problema De la fuerza de seguridad De la provincia Tiene que ver Con el mismo problema Entonces digo Nos hubiera gustado Que el gobernador De la provincia Siendo bonaerense Tenga otras posturas En cuanto A A estos problemas ¿No? Que hay que defender ¿Qué va a significar El paro Digo Mañana a la noche Cuando ya tengamos Números Cifras O el viernes A la mañana ¿Qué crees que va a significar A partir de este Paro para adelante? ¿Qué significa Políticamente? Socialmente? Esto Significa Un llamado De atención Al gobierno Con respecto A la política económica Que está Que está implementando Yo había traído Unas hojitas Con una frase De Kicillof Criticando En el año 2005 Las medidas Ortodoxas Del gobierno Claramente En el 2005 No había Los problemas Económicos Que hay ahora Criticaba La suba De la tasa De interés Que le quitaba Liquidez Al mercado interno Que le quitaba El movimiento De guita Al mercado interno Criticaba El tema De la devaluación Había que defender Los salarios De los trabajadores Afirmaba Y decía Que el gobierno Estaba llevando Adelante Medidas ortodoxas Bueno Lo que explicaba Eso que te iba a leer Que no lo tengo textual Era que Kicillof Entiende cuáles son Los motivos del paro Parece medio paradójico Pero realmente Es lo que ahora Está llevando adelante Él como ministro De economía De evaluación En los últimos 12 meses 56% Casi 60% En enero Un 23% Suba la tasa De interés Ya sabemos Como repercute En el crédito Y demás Y alta inflación Quita de subsidios Digo Después está la discusión No se tenía que hacer Cómo se tenía que hacer Se tenía que hacer Un contexto De pérdida De poder adquisitivo Del salario Otro tema Mínimo no imponible Los trabajadores Están Las organizaciones sindicales Están cerrando Entre Un 25% Y un 30% Es por debajo De la inflación Pero más allá De ser por debajo De la inflación También eso implica Que Los sueldos brutos Conformados Lleguen A un nivel En donde van a ser Atacados también Por el mínimo no imponible Que no se actualizó Este año Y que tampoco O sea Ojalá Que por este paro El gobierno tome La determinación De levantarlo Porque si no Va a ser otro factor De ajuste Entonces tenemos Un contexto En donde hay 4 o 5 factores Que le comen El bolsillo Al que menos tiene Y no estoy hablando Solamente del trabajador Sindicalizado Que tiene La posibilidad De pelearle A la inflación De jugarle la carrera A la inflación Que la está perdiendo Y no la está perdiendo Ahora La está perdiendo Del año pasado Y del otro año 2012-2013 Y más el sector público Entonces digo Es medio paradójico Que Kicillof En el año 2005 Criticara Las medidas ortodoxas Que no eran tales En ese momento Pero bueno Estaba en una posición Bastante radicalizada Y no era de la cámpora Y que hoy La esté llevando adelante ¿No? Esto explica el paro Jorge Cuando yo digo Es muy difícil Explicar un paro ¿Por qué? Porque son medidas Que si bien son legítimas Y constitucionales Perjudican la vida De la gente Y generan Algo de desorden Pero Realmente Esto es lo que justifica El paro Y muchos Si escuchaba Y ayer lo decía También de Mendy Guren En un programa De televisión Decía No, pero el paro Tiene que ser La última instancia O mejor dicho El paro Tiene que ser Una vez agotadas Todas las instancias Yo comparto Y nosotros Tenemos esa concepción Cuando llevamos adelante Una medida gremial ¿No? Discutiendo salario Con las empresas Y demás El tema Es que hay instancia Hay diálogo Pero no hay Ese es el tema Entonces ¿Qué instancia Vas a superar Si no hay diálogo? Esa es la cuestión O sea Entonces Hay una cuestión Objetiva Y una cuestión Subjetiva La cuestión objetiva Es que Es lo que te mencionaba Recién Todos estos factores Y de medidas Que ha tomado El gobierno Que implican Una disminución En el poder adquisitivo Del trabajador Sindicalizado Y del no sindicalizado Del que tiene Del que no tiene Formalidad O sea Del trabajador Informal Que es Más del 35% Digo Eso es lo que Justifica el paro Después por supuesto Habrán posiciones diferentes Yo la verdad Lo que no entiendo Es La posición De muchos sindicalistas Te digo La verdad No lo entiendo Y no lo entiendo No entiendo Que es lo que Que es lo que Lo lleva a tener Esa posición Porque yo hablo Con trabajadores De la UAN Y no están contentos Jorge Yo te lo puedo asegurar No están contentos El poder adquisitivo O sea En dos meses Tuvimos Una inflación Los primeros dos meses Del año Tuvimos una inflación Del 7,23% El aumento semestral Que le dieron A los jubilados Esos dos meses Se lo comieron En dos tercios Y seguramente Con lo que Y estoy hablando De los datos oficiales No estoy hablando De los datos De la consultora Porque yo te diría En dos meses Comieron el 80% Y en este mes que viene Yo no sé Cual va a ser la cifra Pero seguramente Va a estar en casi El 100% De ese aumento semestral Pero hablando De Carlos Pero el sindicalista ¿No tiene que representar A la masa? Bueno ¿No tiene que representar A los trabajadores? Esa es la cuestión Pero hay un problema En el sindicalismo Jorge Y vos Yo lo hablé con vos En una entrevista Telefónica Que tuvimos De la falta De legitimidad De los dirigentes Y no estoy hablando Puntualmente Carlos Por ahí se puede incluir Hay un problema En el sindicalismo argentino Yo creo que el modelo Sindical es bueno Lo defendemos Pero falta democracia ¿Vos podés creer ¿Vos podés creer que hay gremios Que tienen 800.000 trabajadores Y al dirigente gremial Lo votan 700? Sí Comercio Bueno Comercio Y muchos más Digo Sí, te puedo creer Digo No, no, no Creo Y muchos me dicen Pero el proyecto Que presentabas Te no va en contra De tu viejo Mirá Primero O sea Con mi viejo No pensamos siempre igual En este caso Sí En este caso En este caso Sí Te robo cinco minutos Tomás creo que te quede cinco minutos más Para redondear Porque es muy interesante Echarla siempre con vos Facundo Noticias Amargos Marolio Presenta las noticias La red informativa Noticias Ahora En Buenos Aires Temperatura